En este vídeo vamos a ver qué son los distintos niveles de páginas dentro de nuestro blog de nuestra casa o de una página de centro. Vamos a acceder a un blog y vemos que en esta parte superior tenemos el menú donde tenemos las distintas páginas a las que podemos acceder dentro de él, incluso vemos que se despliegan otras páginas cuando pasamos por encima de la opción de menú que tiene una flecha hacia abajo. Todas estas, independientemente de que si no se despliegan o se despliegan, son páginas de primer nivel. Serían blog, nuestra casa, tabletas, módulo proyecto, pruebas y csvp. Las páginas de segundo nivel son las que se encuentran cuando desplegamos los menús. Todas esas páginas, desde tipos de páginas hasta mapa de la web, son todas páginas de segundo nivel. Módulo proyecto, desde qué y cómo hasta evaluación. Y también las de pruebas. Tenemos que tener en cuenta que la página en la que accedes cuando haces clic en el título que aparece aquí es una página de primer nivel. Ahora estamos accediendo a una página de primer nivel. Si queremos acceder a una página de segundo nivel, una de las opciones que tenemos es desplegar un menú y acceder a uno de los contenidos. Por ejemplo, este de aquí. Las últimas páginas que vamos a ver, ¿cuáles son? Pues las páginas de tercer nivel. ¿Cómo podemos acceder a las páginas de tercer nivel? Pues estas páginas no son accesibles desde el menú. No tenemos aquí ninguna página de segundo nivel que se despliegue dando paso a las de tercer nivel. Entonces, ¿cómo podemos acceder a ellas? Pues podríamos acceder a ellas mediante enlaces que pongamos nosotros directamente en una página de nuestro blog o por las herramientas de mapa de web. ¿Dónde podemos encontrar estas herramientas de mapa de web? Pues las podemos poner en distintas páginas. Por ejemplo, aquí en tipos de páginas vemos que tenemos un mapa de web. ¿Qué significa un mapa de web? Pues a partir de cierta página nos muestra todas las páginas que cuelgan de esta, aunque no aparezcan en el menú. Aquí vemos que en tipos de páginas no cuelga ninguna página aparentemente desde el menú, pero si nos vamos dentro de la página sí que vemos que podemos acceder a distintas páginas. Otro ejemplo, o sea, accedemos aquí a nuestra casa y vamos un poco al final de la... Aquí tenemos otro mapa de web. Este mapa de web lo que hace es mostrarnos todas las páginas que hay colgando de la página nuestra casa. Fijaros. Tipos de páginas, tipos de vídeo, ejemplos, tipos de páginas, tipos de vídeo, ejemplos... Y dentro de tipos de páginas también tenemos las que cuelgan, las páginas de tercer nivel que cuelgan de esta página de segundo nivel. Por último vamos a ver un mapa de la web que está configurado de forma que muestre todas las páginas de nuestro blog, tanto las de primer nivel como las de segundo nivel, como aquellas que son de tercer nivel. De primer nivel vemos que coinciden con las que aparecen en el menú. Blog, nuestra casa, tabletas, módulo de proyecto, pruebas y CSABP. Luego cada una de las páginas de primer nivel que contienen páginas de segundo nivel también aparecen. Si nos damos cuenta también aparecen en las páginas de tercer nivel. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.